Amigos, en este videojuego nos divertiremos conduciendo un autobús espectacular y este juego se llama Quatch Bus Simulator capítulo número 2 así que arranquemos con este juego maravilloso amigos vean la cantidad de pasajeros que están abordando nuestro autobús de color blanco así que tenemos mucha responsabilidad al conducir este autobús por una ciudad maravillosa perfecto, han terminado de subir todos los pasajeros y ahora sí, es momento de arrancar vamos de retroceso, perfecto es un autobús espectacular de color blanco es un autobús gigantesco así que debemos de tener mucho cuidado y mucha precaución al conducirlo por una metrópoli majestuosa donde podemos observar grandes edificaciones y por supuesto muy bien señalizada así que pues en teoría no deberíamos de tener ningún inconveniente pero sabemos perfectamente que llevamos a muchos pasajeros y es por ese motivo que conlleva mucha responsabilidad vamos a recorrer estas calles majestuosas acá el semáforo se encuentra en color rojo debemos de ser muy respetuosos en las señales de tránsito amigos para evitar accidentes así que debemos ser pacientes debemos de esperar a que el semáforo se ponga en verde y de esa manera continuar así ha sido amigos hemos esperado mucho tiempo pero eso es parte de estas señales de tránsito se ha puesto el color verde y ahora sí podemos avanzar para llevar a todos los pasajeros a su lugar de destino vean amigos algo que también pues se nos complica demasiado que estamos recorriendo esta pista acá en la ciudad durante la noche así que debemos de ponerle énfasis y estar muy bien concentrados perfecto y por supuesto amigos ya se está congestionando la ciudad ya que la mayoría de personas pues prácticamente se encuentra de salida de sus labores y es por ese motivo que se dirigen hacia sus hogares vamos perfecto acá una vez más pues hay mucho congestionamiento y debemos de ser pacientes afortunadamente pues el tráfico está fluyendo vamos a seguir acelerando nuestro autobús a 55 kilómetros por hora se ha destinado a una curva muy peligrosa sí afortunadamente pues ya tenemos experiencia en la conducción de autobuses y prácticamente lo estamos realizando de una forma espectacular las luces de nuestro autobús se encuentran en perfectas condiciones ya que pues la ciudad lastimosamente no se encuentra al 100% iluminada pero afortunadamente contamos con nuestras luces espectaculares de nuestro autobús que iluminan demasiado toda la autopista y de esa manera pues podemos conducir de una forma mucho más segura y mucho más responsable hemos... estamos acá casi saliendo de la ciudad podemos observar perfectamente que los edificios prácticamente se han quedado atrás ahora sí continuamos con nuestro recorrido vean amigos sí, sorprendente afortunadamente pues estamos teniendo un trabajo excepcional en la conducción de este autobús gigantesco de color blanco ahora estamos a punto de ingresar a una nueva ciudad de hecho ya estamos ingresando amigos pero no se compara a la ciudad anterior donde prácticamente los pasajeros abordaron este autobús hemos dejado atrás a un carro policía perfecto ahora a un carro deportivo de color amarillo ya lo hemos dejado atrás también y ahora sí nos encontramos ya en la nueva ciudad vean amigos acá pues estamos conduciendo con mucha más precaución ya que nos encontramos ya dentro de una ciudad y debemos de respetar perfectamente las señales de tránsito para no ocasionar ningún accidente una vez más esta ciudad lamentablemente pues no se encuentra muy bien iluminada y debemos de contar al 100% o debemos de disponer al 100% con una luz de nuestro autobús que afortunadamente pues iluminan un gran espacio y es por ese motivo que nos da mucha seguridad para poder seguir avanzando en esta ciudad gigantesca acá el semáforo se encuentra en color rojo no, ¿qué pasa amigos? creo que me he desconcentrado por un momento y lastimosamente me he pasado el semáforo en rojo acá si se encuentra en verde podemos transitar libremente hemos dejado atrás a un carro taxi sí, sorprendente debemos de girar hacia el lado derecho ya hemos girado hacia el lado derecho continuando nuestro recorrido semáforo se encuentra en rojo nuevamente no puede ser, ¿qué está sucediendo? creo que me estoy desconcentrando demasiado y no estoy respetando las señales de tránsito de esta ciudad afortunadamente pues justamente a estas horas de la noche no hay demasiado congestionamiento eso no se ayuda para no ocasionar un accidente a otros conductores esta curva ha sido muy peligrosa amigos y he chocado con un poste de energía eléctrica afortunadamente pues ha sido un golpe muy leve nuestro autobús no ha sufrido mayor daño ahora sí podemos ingresar a este estacionamiento justamente se encuentra reservado para nuestro autobús después de un largo recorrido saliendo de una ciudad maravillosa realizando un recorrido extraordinario hemos ingresado justamente al parqueo de este hotel donde están descendiendo varios, varios pasajeros sí, sorprendente amigos hemos realizado un trabajo magnífico y es por ese motivo que todos los pasajeros han llegado a su lugar de destino sin ninguna novedad ahora vamos a realizar una nueva expedición vean la cantidad de pasajeros que se encuentran abordando nuestro autobús eso significa una gran responsabilidad así como lo hicimos en la primera misión vamos de retroceso sí, sorprendente a costado de nuestro autobús podemos visualizar que se encuentra otro autobús de color blanco pues seguramente ya ha realizado un recorrido demasiado largo es por ese motivo que ya se encuentra estacionado afortunadamente ya está amaneciendo eso nos ayudará demasiado para poder tener una mejor visualización y así de esa manera por supuesto evitar accidentes y respetar las señales de tránsito en las distintas ciudades que iremos recorriendo con este autobús gigantesco espectacular de color blanco así que manos a la obra amigos a realizar un recorrido extraordinario para poder llevar sin ninguna novedad a los pasajeros que han confiado en nuestro trabajo a su lugar de destino que la verdad pues son muchos pasajeros hemos girado para el lado izquierdo perfecto ahora sí hemos calculado de una forma maravillosa y afortunadamente pues no hemos chocado con ningún poste de luz ya que el autobús es demasiado girantesco y en curvas es muy peligroso una curva más ya la hemos dejado atrás sorprendente está amaneciendo amigos pues eso nos ayuda demasiado a tener una mejor visualización como les indiqué anteriormente en pocos minutos seguramente ya se encontrará totalmente claro viene una curva más peligrosa ups no puede ser estoy a punto de perder el control de mi autobús jajajajajajajaja afortunadamente realice una gran maniobra y de esta manera pues logré mantener el equilibrio de mi autobús Ya que pues llevo demasiados pasajeros No deseo que les suceda ningún percance a los pasajeros que se encuentran aborando este autobús de color blanco Perfecto amigos, hemos salido de la ciudad Y ahora pues ya estamos muy cerca de ingresar al parqueo Ya estamos ingresando, es momento de estacionar nuestro autobús Perfecto, ya lo hemos logrado estacionar Y nuestros pasajeros una vez más han llegado a su lugar de destino sin ninguna novedad Amigos, con esto hemos llegado al final de este video Así que los espero en mi próximo videojuego Hasta luego amigos